Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y hoy vamos a ver, vamos a descubrir, vamos a informarnos de cómo tenemos que equipar a un personaje de una forma decente para que no tengamos problemas, sobre todo en el medio o largo plazo del juego, porque nuestro personaje no haga daño, veis que los demás personajes que llevan los demás hacen un montón de daño, pero los vuestros no, ¿queréis saber por qué? Pues vamos a verlo. En primer lugar nos vamos a ir a la zona de los personajes en el cual, bueno, pues, a mí me ha tocado Lin-Wan, hace muy poquito he tenido esa suerte, por decir algo, pero tengo a Xiao Lin, es que quiero enseñaros esto porque es espectacular, que solo me sale Xiao Lin, o sea, tengo ya prácticamente Xiao Lin a tope y es una maldita locura esto. Bueno, vamos a irnos a con Lin-Wan, ¿vale? Y lo primero que tenéis que hacer de todo, antes de empezar con un personaje, bien ya sea para equiparle un tipo de cosas u otro, tenemos que saber qué tipo de personaje es. En este caso nos pone que es un personaje Geo, ¿no? Y dices, bueno, pues Geo en este juego actualmente son más defensivos y hacen más de apoyo y soporte, pero aunque haceros la idea de que no sabemos nada, ¿no? Y tenemos que descubrir el tipo de personaje que nos ha tocado y cómo tenemos que enfocarle, ¿no? Yo quiero saber realmente qué tengo que equiparle, qué le pongo, qué necesita este personaje para ser el mejor de su clase, ¿no? Lo que sea que haga, da igual, pero quiero que sea lo mejor, quiero saber ponerle lo mejor, ¿cómo lo consigo? Bueno, pues esto se consigue de la siguiente manera, ¿vale? En primer lugar, el primero que tenéis que ver son sus detalles, ¿no? ¿Qué tiene? Porque tiene más 63 de vida, ah, vale, porque no le he quitado la... El tema, no vamos a atributos, ¿no? Obviar que tiene más 63 de ataque que es debido a la arma que tiene. Entonces, bueno, pues básicamente vemos que tiene 821 de vida, 57 de ataque, 48 de defensa, ¿no? O sea, es un personaje que ya a priori vemos que está enfocado en su vida. Luego veremos si eso es cierto o no o por qué. Y luego las estadísticas más o menos que tiene suelen ser las normales, ¿de acuerdo? Entonces, dices, vale, es un tipo Geo y su personaje ya de por sí viene con mucha vida. Bien, pues vamos a ver lo siguiente, sus talentos, ¿vale? ¿Qué magias tiene y de qué dependen sus magias? Bueno, no voy a hacer esto extenso, ¿vale? Simplemente la primera dice que laza gemas y que hacen daño Geo, ¿vale? Y no pone nada más. El ataque cargado que consume estamina y el ataque descendiente, pues bueno, que hacen daño en área, que ya sabéis que hacen todos por igual. Vale, perfecto. Vamos a su primera habilidad, pantalla de Jade. Bien, dices, bueno, pues, ¿qué es esto de la pantalla de Jade? Dice que crea una pantalla de Jade que hace daño Geo en área de efecto, es decir, plantas la pantalla, va a tener un área de efecto y dentro de ese área de efecto va a hacer daño. Dice que bloquea los proyectiles enemigos y atentos, aquí viene lo importante, la duración de la pantalla es proporcional a la vida máxima de Ningguan. Es decir, que ya tenemos el primer atributo al cual tenemos que enfocarnos, la vida máxima. Contra más vida tenga este personaje, más dura la pantalla, con lo cual ya tenemos un atributo, por si luego hubiera más, en el cual tenemos que enfocarnos. Coger cosas que le den vida. Es así, cosas que le den vida. Perfecto. Luego que nos dice que la pantalla de Jade se considera una creación Geo y puede ser usada para bloquear ciertos ataques, es decir, que la pantalla es tipo defensiva, para que no se pueda escalar y solo puede existir una pantalla a la vez. Vale, pues ya tenemos que es un tipo defensivo, va a ser más de apoyo y se va a enfocar en tener contra más vida mejor para plantar la pantalla, ¿no? Pues ya tenemos que con una habilidad nos dice un atributo que es subirle. Si vemos la siguiente nos dice que, bueno, Ningguan reúne piedras preciosas a su alrededor y las destruye a la vez repartiéndolas entre todos los enemigos cercanos infligiendo daño Geo masivo. Ataque en área. Si se lanza cuando hay una pantalla activa, esta misma pantalla spamea más. Con lo cual lo que nos interesa ya es poner la pantalla, que nos dure el mayor tiempo posible y en cuanto tengamos la definitiva lanzarla muy cerca de la pantalla para que duplique el daño. Vale, o sea que ya tenemos en qué se va a enfocar este personaje, que es en spamear la pantalla el mayor tiempo posible y tenemos que su ulti está enfocada a lanzarla cerca de la pantalla para hacer contra más daño mejor. Vamos a seguir viendo las habilidades, porque aunque no estén desbloqueadas nos interesa para saber en un futuro que hay que subirle. Cuando está en posesión de Hades estelares, el ataque cargado de Ningguan no consume aguante, ¿vale? No nos especifica nada más. Y los personajes que pasen a través de la pantalla de Hade obtienen un 12% de bono de daño Geo por 10 segundos. Es decir, que si yo planto la pantalla me interesa tener mucha vida para que aguante más y a su vez si cambio de personaje tengo que atravesar esa pantalla para que me den este bono de 12% de daño Geo durante 10 segundos. Y dices, oye, pues genial. Y luego, bueno, pues tiene el talento o la habilidad de que en el minimapa te salen donde están las piedras. Dices, vale, bien. O sea que su magia se basa en tener mucha vida para que la pantalla esté el mayor tiempo posible puesto, ¿no? De esto deducimos que no es un DPS, es simplemente de apoyo, porque es poner la pantalla. No te pone nada que te suba el ataque, nada, no, no. Simplemente pones la pantalla, con lo cual lo vamos a utilizar para spamear. O sea, sacamos este personaje, ponemos la pantalla, si tiramos la ulti la tiramos y a su vez lo cambiamos por otro personaje. Vamos a ver las constelaciones, a ver si nos añade algo más o nos enfoca más en otra cosa. Dice, en nivel 1, los ataques normales infligen daño en área. Bueno, pues ya tenemos para daño en área. Si una vez que tengáis la primera constelación, le podéis también subir un poquito el daño de la magia en sí, ¿no? El daño geo. O sea, todo lo posible el daño geo, porque está enfocado en hacer daño en área, que nos viene muy bien. Al desintegrarse la pantalla de Jade, se elimina el tiempo de espera. Solo puede ocurrir una vez cada 6 segundos. Bueno, segunda constelación. No se enfoca más en la pantalla de Jade. Nivel 3. Aumenta el nivel de habilidad de vasta estrellas. Es decir, de la ulti, con lo cual sin problemas. Nivel 4. Pantalla de Jade aumenta la resistencia elemental de los personajes cercanos en un 10%. Todo enfocado a la pantalla de Jade. Invencible sea la pantalla de Jade. Dice, aumenta el nivel de habilidad de pantalla de Jade más 3. Enfocado a la pantalla. Al lanzar de vasta estrellas, Ninguan obtiene 7 Jade estelares. Es decir, que todo se basa en la pantalla de Jade. Este personaje, lo que hay que hacer es equiparlo con toda la vida que podamos. Toda la vida. Y si tenemos que buscar un segundo atributo, bien pudiera ser defensa, ya que va a ser defensivo. O bien podría ser daño geo. Daño geo o daño de maestría elemental, ¿no? Para cuando spamemos la ulti. Básicamente eso es lo que habría que buscar. Entonces, ya sabéis que las plantas nos dan daño por vida. Nos vendríamos a la primera. Mira, Rosa del Berserker, nos da vida, 1377. La tengo subida más 4, ¿vale? Y luego nos da defensa y más vida. O sea que esta sería una perfecta... Una flor perfecta ahora mismo, una pieza perfecta para equiparla. Al principio del juego, equiparla random, ¿vale? No os preocupéis. Es decir, aquí el bonus que nos da es crítico. Realmente crítico no necesitamos con este personaje. Podríamos buscar que nos diesen el set de vida, set de defensa. Ya sabéis que tenemos otro vídeo. Podéis ir a la lista de reproducción. Veis el vídeo en el cual os pone los sets, ¿no? Vemos todos los sets que hay y sabéis así cuál buscar. Pero a priori nada más empezar el juego no os preocupéis por eso. Es decir, poner lo que más interesa en este aspecto. Y luego a medida que vayáis avanzando sí que podéis buscar que aparte de tener un montón de vida, juntar piezas con el set que os dé más vida, más defensa, ¿no? A ver si tengo por aquí algunos rápidos. Mira, este nos da maestría elemental. Este sería un buen candidato, ¿no? El broche del instructor. Luego por aquí, ¿qué tenemos? Mira, nos da ataque de secundaria. No nos interesaría. Que nos dé curación. A ver qué más tenemos por aquí. Otro set distinto. Mira, set de dos piezas que nos daría defensa. Tenemos vida, 430. Una recarga de energía más rápida. Y nos daría más defensa. Oye, pues genial. Luego seguramente, mira, por ejemplo, este. Flor del aventurero. Tenemos vida. Como secundaria podéis buscar otro que os dé vida o alguna cosa que os interese como daño geo o daño de maestría elemental. Y a su vez, el set de dos piezas nos da más mil de vida. Con lo cual, este set nos interesa. El flor del aventurero. Yo ahora mismo no tengo mucho, ¿no? Mira, tengo otro por aquí. Pero es de nivel 2. Así que, bueno, me buscaría el de mayor nivel que tuviese. Ataque, ataque, vida. Mira. Este de instructor me da vida, más vida y maestría elemental. Al no tener otro que me interese más, pues por ejemplo, equipamos esto, ¿no? Y me da el doble de vida. Tenemos mucha más vida. El siguiente. Ya sabéis que las plumas nos dan todos ataque. Bueno, pues vamos a buscar. Mira. Vida, más vida. Pluma del exiliado. Y recarga de energía. Pues este es otro set que nos podría venir muy bien. Daño crítico no buscamos. Mira. Defensivo. Más ataque no nos interesa. A ver qué más tenemos por aquí. Mira. Ataque más vida. Ya sabéis que las plumas dan todo ataque, como he dicho. Pues tenemos vida y set de curación. Para que nos dé más defensa. El de vida, por ejemplo. Pues mira, mira. Vida más 3,5. A ver. Maestría elemental. Mira. Este me da 3,5. Este me da 3,5. Y me da vida. Pues equipamos por aquí. Y así si le buscamos otro parecido. Nos vendrá fenomenal. Mira. Set del aventurero. Vale. Nos da vida más ataque. Vamos a buscar si alguno nos da vida con vida. Mira. Más 2% de vida. Este nos da más 4. Ataque y recarga de energía. Del afortunado. Vale. Pues por ejemplo. Para que nos dé más 1000 de vida. Y así tener esta posibilidad de tener ese bonus de vida. Pues buscaríamos el de 4,5 por ejemplo. Y lo equipamos. Ya tenemos un set del bolsillo del aventurero. Que nos potencia la vida. Y a su vez nos da vida. Con lo cual fantástico. Entonces habría que buscar ahora otro. Que nos diese por ejemplo. Vida y defensa. Vale. Y así ya es ir buscando. O sea. Ya esto es una cosa de ir buscando y encontrando lo que vayas viendo. Mira. Este me da bono de daño hidro. Más vida. Si en vez de hidro fuese geo. Sería estupendo. Hidro, hidro. Ataque, vida. Mira. Por aquí tenemos. Mira. Tenemos vida. Más vida. Esto para ir empezando. Si yo estuviese empezando ahora mismo en el juego. Pondría este. Me da vida. Me da más vida. Y el set. Pues me da un poco igual en este aspecto. Y lo equiparía. ¿Por qué? Porque me da muchísima vida. Como estamos buscando ya alguna piececilla que nos interese. Pues bueno. Vamos a ir. Mira. Daño geo. Daño geo. Más vida. ¿Vale? Aunque no tenga otra pieza. Me interesa mucho. Porque me potencia el daño geo. Y me da más vida. Lo equiparíamos. ¿Vale? Para que no se haga muy largo. Y tampoco tengamos que buscar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro objetos. Los cuales hemos añadido. Que pudiéramos buscar que fueran dos del mismo set. Y ya tendríamos dos sets puestos. Con su respectiva acumulación de habilidades. ¿No? Aquí. Y luego en las cabezas. Sabéis que hay algunos que son sets de una pieza. Podríais buscar que este set de una pieza os viniese bien. O simplemente buscar otro set de otra pieza para tener los cuatro. Eso ya viene un poquito a gustos. ¿Vale? Mira. Vida más vida. Pum. Equipamos. ¿Vale? Y de esta manera diríamos. Si ya hemos enfocado todo lo máximo a la vida. Te hemos enfocado pues un poquito daño geo. O sacas un poco de defensa. ¿No? Entonces te vienes a tributos. Te vienes a detalles. Y podéis ver que le hemos subido la vida 1900. El ataque le ha subido más 33. Y bueno. Pues básicamente el resto de cosas tiene un poquito más de daño geo. Que nos interesa mucho. Y ya estaría el personaje equipado con. Entre comillas. Lo mejor que tenemos. Porque ya sabéis que. A ver. La equipación que le pongáis. Nunca va a ser mala. No es que no sea la adecuada. Sabéis que aquí nos da todos los artefactos. Estadísticas random. La mayoría. En la cual. Bueno. Hay que. Según lo que tengas. Vais equipando. Es decir. Yo podría ponerle. Toda la vida y a la defensa. Sí. ¿Por qué no? No estaría mal. Yo podría ponerle. Daño ataque crítico. Pues a lo mejor no es lo más apropiado. Pero tampoco tiene por qué estar mal. Todo depende del personaje. A lo que. A lo que lo vayas a enfocar. ¿No? Este personaje en cuestión. Lo que se enfoca es. Spamear la pantalla. Tú cambias de personaje. Lo cruzas. Y como veis. Tiene la bonificación. Durante 10 segundos de daño. Pues estás haciendo daño. Te cubres con la pantalla. Cambias de personaje. Vuelves a cruzar. Después de los segundos correspondientes. Te vuelve a dar. Lo que sea. Y así estaría. ¿No? Y este es el. Lo que. Básicamente se spamea. O sea. Lo que se utiliza este personaje. ¿Vale? Que me trapo. Me trapo ahí la cosa. En spamear la pantalla. Una vez que se acabe. Puedes spamear otra. Ya sabéis que solo se puede spamear. Una a la vez. Bueno. Pues perfecto. Ya estaría. Esta es la forma adecuada. De. Montar un personaje. Lo mismo haríais. Con cualquier otro. ¿Vale? Yo por ejemplo. Adiluk. ¿No? Uno de los más buscados. Tú te irías a sus talentos. Irías buscando. A ver. Pues este. Hace daño piro. Mucho daño piro. Mucho daño piro. Y daño físico. Bueno. Pues a lo mejor. Te interesa subirle. El daño de piro. El daño de fuego. En el mental. Más el daño físico. Eso ya depende un poco. De cada personaje. Y en que esté enfocado. Os he enseñado. Como hacerlo. ¿Vale? Miréis las magias. Miráis las estelares. Veis en que se enfoca el personaje. Y en base a eso. Tenéis que subirle. Creo que está bastante claro. Sencillo. Y no tiene mucho más misterio. Así que espero que os haya ayudado. Si es así. Dan un buen like. Suscribiros. Si queréis más contenido. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Chao.